Estamos bien, estamos en un lugar de la aviación, desde la aviación de mi mente, mejor dicho. Nuestro objetivo con este avión de cintura papel es medir a qué altura puede llegar, como podemos ver, esta cinta métrica es la que va a medir y hacer que podamos ver en realidad cuál es la altura que va a llegar a este avión de cintura papel. Cintura Dos pies con 20 pulgadas ¿Qué es igual de dos pies? 20 pulgadas, 50 centímetros 50 centímetros ha sido la altura que hemos podido, podido, visto. Poder visto. ¡Hala, chica! ¡Hala, chica! ¡Hala, chica! ¡Hala, chica!